Zahid Palau y Alejandra Valgorria se volvieron a hacer la prueba de coronavirus, presentaron síntomas. Alejandra Valgorria y Zahid Palau después de regresar de los Estados Unidos se realizaron la prueba de descarte del COVID-19, la cual resultó negativo. Sin embargo, los chicos reality se han vuelto a hacer otra prueba esta mañana, ya que según los medios Zahid, Alejandra y Patricio estarían contagiados por el COVID-19, pero en esta segunda prueba la parejita ha vuelto a salir negativos. Estos rumores vienen porque durante la última transmisión en vivo de Estos Guerra, la ausencia de varios integrantes del famoso reality hizo que los fans se preocupen y especulen que por qué no estuvieron presentes. Ante ello, Rodrigo González anunció que el motivo sería que algunos de los concursantes se encuentran contagiados del COVID-19. Los guerreros que estarían enfrentados con el nuevo coronavirus son Alejandra Valgorria, Zahid Palau, Patricio Parodi y Hugo García, quienes viajaron hace poco a Estados Unidos para disfrutar los feriados largos por Semana Santa. Estos guerreros regresó, pero regresó con grandes y sorpresivas ausencias. Ellos, los mencionados, han viajado a Estados Unidos. Nosotros tenemos fuertes rumores de que hay contagios dentro de ese grupo, expresó el popular peluchín. Sin embargo, no se animó a decir quiénes exactamente se encuentran enfermos, pero lo que sí hizo fue criticar a la producción del famoso reality debido a que pasaron por alto la falda cometida por los concursantes, ya que podrían generar más contagios. Han querido venderte un poco a la moto, venderte un poco a la burra de que están reformulándolo todo. Todo puede pasar, es una nueva temporada. Ayer el público se quedó un poco extrañado, lo seguiró desde el show, no apreciaron varios de sus integrantes y no solo eso, no apareció su presentador, agregó. Finalmente, el comunicador comentó que estos guerreros no se han pronunciado hasta el momento y siempre la duda de sus fanáticos. Ahí uno explica, va tapando, va disimulando, hay cosas que la gente se pregunta más, preguntas que respuestas que nadie da. Hasta ahora siguen esperando el mensaje de la producción que nunca ha llegado. Finalmente, culminó el periodista, por otro lado, Jandra Baigorria a Zahid Palao. Tenemos una conexión única, te amo. La rubia de Gamara no puede ocultar más amor por Zahid Palao, tanto así que su enamorado realizó un juego de preguntas con sus fieles seguidores. Y fue Alejandra Baigorra quien le preguntó si la ama, a lo que Zahid le contestó lo siguiente, la foto responde a todo. Pero esto no quedó ahí, Alejandra Baigorria repostrió dicha pregunta con el mensaje de que ella también lo ama. Se nota que ambos chicos realistas están locos el uno por el otro. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.